nada vamos a hacer vamos a hacer la comidita a la gordi que está esperando la comidita tenemos aquí el pienso ya tiene algo de lo que se ve aquí la aguja que hemos cocinado lo vamos a mezclar con el pienso que también está mezclado de dos tipos de pienso uno de pescado y otro de proteínas muy bueno y algo ya de lo que le ha salido del juguito de de la aguja vamos a cortarlo y no se lo vamos a mezclar una vez recortado con tijeras se mezcla el pienso y mezclamos el pienso con la carne y ya está listo y aquí la tienda está esperando a dárselo y agua y entonces tenemos que ser loco acerca poquito a poco huele como está recién hecho con el agua de carne calentándose caliente está bueno nuestra mañana estaba en el campo pues ha hecho mucho ejercicio ya hace un poco de sol en agua y así y pues se ve que tenía un poquito de hambre ya ah 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 se le ha caído una boca en el agua ya ha empezado ya come más despacio porque antes comería más rápido y conviene que coman despacio no que coman tan rápido porque después lo pueden vomitar si comen muy rápido los piensos que estamos usando ahora es este Advance y este Original Fitness Salmón este es el de Salmón y este es para puntos y este es para puntos